La situación es complicada, pero desde el gobierno de la provincia estamos acompañando, estuvimos reunidos con la gente de Alpargata, el tema de cooperativas se está avanzando, ya está formada una y tenemos que ver ahora el tema de unas maquinarias que se le van a entregar a ellos y bueno, lo vamos a acompañar buscándole también el lugar a donde van a estar y bueno, con ellos también le hicimos una propuesta, también para ir ayudándolos hasta fin de año y bueno, gracias a Dios, estamos siempre conversando con ellos, un año muy complicado por la falta de trabajo, pero estamos en constante conversaciones con ellos y lo vamos a apoyar del gobierno de la provincia, le vamos a ayudar con una ayuda económica porque ahora ya se le está acabando el seguro de desempleo y desde Nación todavía no hubo una respuesta para acompañarlo y lo vamos a acompañar desde el gobierno de la provincia. Yo le quería preguntar, ¿desde la Nación hubo algún compromiso en específico en relación a este tema? No, ellos lo están estudiando porque son planes que se terminan, pero bueno, hay que ver los mecanismos para que les vuelvan a mantener o sostener el seguro de desempleo, pero bueno, son a veces temas burocráticos y administrativos, pero bueno, hay que esperar una buena voluntad que tengan, pero bueno, nunca se deja de pedir o de estar trabajando con ellos. ¿Y el caso de Finpac, que había hecho un compromiso especial en ver la forma de seguir trabajando? Sí, ellos tomaron una decisión unilateral cuando despidieron a la gente sin haber dejado todavía el tema del telegrama, pero bueno, habían hecho efectivo ya toda la indemnización. Entonces, bueno, la idea ahora es conversar con ellos también y ver cómo lo vamos a ir acompañando porque las indemnizaciones se acaban y poder acompañarlo en algún emprendimiento o algo que quieran realizar, como hicimos con la gente de despedida de Tevinor también, que con ellos estuvimos conversando y le dimos subsidio para que trabajen. Pero bueno, con Finpac estaremos conversando yo creo en el día de mañana con ellos para verlo, para ayudarlo y acompañarlo. Gracias. 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 Gracias.